Bueno, para obtener la constancia de situación fiscal lo que hay que hacer es lo siguiente. Hay que entrar al servicio de administración tributaria, lo podemos buscar en Google o SAT, sale directamente a SAT.gov.mx y una vez en la página vamos a dirigirnos directamente a esta parte. Hasta aquí en los destacados aparece en el segundo lugar la constancia de inscripción. Vamos a darle clic ahí. Y bueno, aquí ya había entrado a mi sesión. Para entrar a la sesión voy a necesitar únicamente mi RFC y mi contraseña. También viene como opción para otros trámites la FIEL o E-FIRMA, no la necesito. Entonces una vez que entre al portal pues ya puedo entrar aquí con la sesión. Una vez que entro al portal con mi RFC y mi contraseña me voy a servicios y voy a dar clic a reimpresión de acuses RFC. Aquí no voy a necesitar llenar nada, simplemente voy a ir aquí a este botón que dice generar constancia. Y tengo que fijarme que mi navegador no tenga bloqueado aquí las páginas emergentes, sino cuando le dé clic en generar constancia no me va a abrir otra página. Y listo, ya sale aquí mi constancia de situación fiscal, la cual puedo imprimir o descargar. Y listo, ya sale aquí.